Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Proyectos de agua y pavimentación se realizarán en el municipio de San Carlos Azatate este año. Así lo dio a conocer el alcalde municipal, Freddy García. A continuación los detalles. Gracias por la entrevista, agradecerte por el espacio que nos das también. Decirte que para este año 2021 se están construyendo pavimentos en varias comunidades, en varias aldeas del municipio de San Carlos Azatate. Sabemos perfectamente que en la aldea Las Flores se están haciendo unos gaviones y se van a hacer 200 metros de pavimento. En el área del Pino Zapotón se van a hacer drenajes y se van a hacer 700 metros de pavimento. En aldeas Sabanetas también se están haciendo los drenajes y también se están haciendo 300 metros de pavimento que se van a construir en el transcurso de estos meses. En el barrio Barrialito también estamos conscientes de que es una zona donde te das cuenta que es el ingreso a nuestro municipio. Se están haciendo también los drenajes y se van a hacer 300 metros también de pavimento. Esto viene pues a ver más bonito nuestro municipio, que las aldeas vean pues de que se está trabajando para beneficio de ellos. También de contarte también de que hoy en la reunión de CODE también venimos a la reprogramación de los proyectos 2021 donde se va a hacer la ampliación de agua potable en la aldea del Pino con un costo de 2.700.000 quexales y también un proyecto de agua potable en la aldea Las Flores también que es de 6 millones y medio. Eso va, queremos curar esas heridas de nuestro municipio, verdad, porque son comunidades donde totalmente no ha habido agua, verdad, y ahora pues estamos con ese propósito de que este año pues esos proyectos lleguen para beneficiar más o menos en la aldea del Pino unas 1.500 familias y en la aldea de Las Flores también unas 1.500 familias también. Eso es lo que yo te puedo decir y primeramente yo seguir trabajando de la mano del pueblo, verdad, para que vean pues de que en nuestra administración estamos dando todo y estamos trabajando también con los grupos de mujeres organizados, con la niñez, con la adolescencia, verdad, y con el deporte especialmente, verdad. Muchísimas gracias, te agradecemos y un saludo a mi pueblo de las 10 colinas allá en San Carlos, San Zotate. Gracias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net